Mami 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 Deja que te desea a pie, solo entregarte a mi Mi madre me hicimos bailar, pa' echar a donde iba a loco Acércate a mi poco a poco, pa' enamorar Ese momento se lo sabe, me llevas dentro del cielo Ay, me rechazó a ti, me rechazó a ti Pa' que más de aquí, pa' que más de aquí tú Yo no recorrido, ni te amo, chacupo a ser rico Y te meto a ti, me rechazó a ti Deja que te desea a ti, pa' que me rechazó a ti Te voy a calentar, pa' que me acerco a mi Mi madre me hicimos bailar, pa' que me acerco a mi Mi madre me hicimos bailar, pa' que me acerco a mi ¡Suscríbete al canal!